Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, integrando las cinco carreras que tiene el Departamento y hoy para cerrar este ciclo, este gran año 2023 de haber compartido con todos ustedes, lo cerramos con estos especiales. Hoy en este especial, como le decimos, de ciencia vamos a hablar de la edición de revistas científicas y cómo es el papel de las revistas científicas, cuál es el papel que tiene la universidad en la participación de estas revistas, en su divulgación, en su creación, por qué es importante, quiénes son los que publican. A veces nos pasa como docentes, como investigadores, ustedes que están del otro lado en casa, que escucharán hablar de las revistas científicas o buscamos bibliografía y dicen, mejor buscarla en una revista científica. Bueno, ¿qué significan todas estas cosas? Vamos a estar hablando hoy para cerrar este ciclo 2023, entre tantas otras cosas. Agradecemos, como siempre, a todo el equipo de integrados que nos acompaña ya hace 12 años en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, o como me gusta decir a mí, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí on demand, cuando quieras, cuantas veces quieras, lo mirás en la comodidad de tu casa, lo repasás, tenés acceso a material de interés para profundizar la temática si te ha interesado, y al material audiovisual para que conozcas las presentaciones completas y a nuestros invitados. Agradecemos, como siempre, a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, por estos 12 años de integrados y de conversaciones integradas, a nuestros invitados, que ya los voy a presentar, y a todo el equipo de integrados, Dayana García, Agustina Godoy y Angélica Álvarez en la producción, Maximiliano Grandoli en la edición, en las redes sociales, Luciano Galperín, y mi nombre, Florencia Romano. En un ratito voy a dedicar unos minutos a agradecer en el cierre de este ciclo 2023 por todos estos programas y este año compartido y esperándolos ver muy prontito en el 2024. Bueno, sin más, vamos a ir presentando a nuestros invitados para hablar hoy en este especial de edición de Revistas Científicas. Vamos a recibir desde Colombia a Orlando Gregorio Chaviano, es doctor en Comunicación, Máster en Información y Comunicación Científica, especialista en redes de información documental, es licenciado en Información Científica y Bibliotecología, profesor en el Departamento de Ciencia de la Información en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, ha presentado trabajos y dictado conferencias sobre bibliometría, indicadores bibliométricos, servicios de información para la investigación, evaluación e indexación de revistas científicas y escritura de artículos en instituciones y congresos científicos en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, Costa Rica, Paraguay y España. Es miembro de la ISSI, coordina desde el 2018 el Semillero de Investigación de Bibliometría y Evaluación de la Ciencia de la Pontificia Universidad Javeriana. Es actualmente profesor en los doctorados de Comunicación, Lenguajes e Información y Ciencias Sociales de esa propia institución y revisor, evaluación y miembro de comités científicos de revistas científicas. Es editor adjunto de la revista Signo y Pensamiento de la Pontificia Universidad Javeriana indexada en Scopus y editor asociado de Fronters in Research Metrics and Analytics, investigador reconocido por Mienciencias de Colombia y coautor de diversos artículos. Así que es un placer, Orlando, recibirte en el programa de hoy. Bienvenido. Muy buena tarde, muchas gracias. Vamos a recibir desde Venezuela Agui Ladies Artigas Morales, doctora en Ciencias Sociales, convención en gerencia, magíster en gerencia de empresas, mención gerencia de operaciones, máster en dirección de desarrollo local, licenciada en administración, editora de revista científica y miembro del Comité Editorial Científico y Cuerpo de Arbitraje de Revistas Científicas, profesora investigadora con 15 años de experiencia en universidades en Venezuela, en Bolivia, en Perú, Colombia y Ecuador, autora de más de 35 artículos en revistas nacionales e internacionales, ponente internacional, investigadora en proyectos en las líneas de investigación relacionadas a revistas científicas y es coautora de diversos artículos y es un placer para nosotras tenerla hoy en el programa. Agui Ladies, bienvenida. Gracias, gracias Florencia. Vamos a recibir desde Perú a Erika Raquel Acosta Roa, es doctora en cultura y arte para América Latina y el Caribe, magíster en educación, convención, enseñanza de la historia y profesora en la especialidad de geografía e historia por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, especialista en investigación, manejo de paradigmas y metodologías cualitativas, diseño de programas educativos, ha participado en numerosos eventos científicos como congresos, simposios, jornadas, talleres, cursos en calidad de asistente, ponente y coordinadora. En la actualidad es jurado, revisor de artículos científicos en revistas de alto impacto, autora y coautora de varios artículos y es un placer recibirte, Erika, bienvenida. Muchas gracias. Desde Chile recibimos a Carolina Aroca Tolosa, educadora de párvulos, licenciada en educación, magíster en arte, mención patrimonio y doctora en educación. En lo académico se ha especializado en lenguajes artísticos, creatividad y de educación patrimonial y sudidáctica, participando en docencia de pregrado y posgrado en asignaturas de creatividad y sensibilidad estética, artes visuales, lenguajes, lenguajes artísticos integrados, educación patrimonial, entre otras. Sus líneas de investigación están vinculadas a las artes visuales y a la educación patrimonial y sudidáctica. Ha producido artículos científicos y ensayos vinculados a temas de museo y patrimonio cultural, participando en seminarios y congresos nacionales e internacionales. Ha escrito cuatro libros en relación a las artes visuales, didáctica del patrimonio y de la educación. En la actualidad es académica de la carrera de pedagogía en la educación paularia del Departamento de Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Participa en los núcleos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y es un placer para nosotros tenerte hoy con nosotros, Carolina. Bienvenida. Muchas gracias. Desde España, ahora sí, cruzamos aquí Latinoamérica para recibir a Carlos Cobos Corrales. Es doctor en equidad e innovación en educación, máster en innovación e investigación en contextos educativos, licenciado en educación primaria, licenciado en psicopedagogía, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y maestro especialista en educación física. Es investigador predoctoral de la Universidad de la Cantabria, maestro de educación física de la Consejería de la Educación del Gobierno de Cantabria y es coautor de diversos artículos y es un placer recibiente. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, un placer para todos. Nosotros estamos a la espera de nuestro representante también, así que en un ratito cuando esté Mariano conectado lo vamos a hacer, si no vamos a hablar nosotros también en nombre de las revistas de investigación que tiene nuestro departamento y la universidad. Bueno, vamos a estar hablando hoy de la edición de revistas científicas, ¿no? Este trabajo importantísimo que hacen los equipos editoriales de las revistas científicas, la importancia que tienen estas publicaciones en el marco de la transferencia, de la labor de los investigadores, de poder evidenciar todo lo que se investiga y cuál es la presencia también de las universidades y de las instituciones académicas en esto de las revistas científicas. A veces escuchamos mucho hablar de los procesos de revisión, de evaluación, de la publicación. Bueno, vamos a estar definiendo todos estos conceptos y también de la necesidad y de la importancia de los repositorios, de los índices, de todas estas terminologías, podemos decirlo de alguna manera, para poder ir esclareciendo. Yo les cuento que la Universidad Nacional de la Matanza tiene varias revistas, una la conocemos mucho porque es la revista de nuestro departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Riumso, que es de publicación de acceso abierto, indexada en bases de datos nacionales e internacionales y en la universidad tienen sus departamentos otras revistas de investigación como es la revista Rince, la revista de investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas, Redi, que es la revista del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Redsal, que es la revista de investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud y Antigua Matanza, que es una revista que tiene que ver con contextos históricos y locales. Dicha esta introducción vamos a preguntarles a los que saben, así que Orlando me voy a animar a comenzar contigo, a que nos puedas contar entonces en base a tu vasta experiencia y expertise, a los que quizás no estamos tan acostumbrados o familiarizados a escuchar terminologías de revistas científicas, las hemos conocido mucho, creo que toda la sociedad mundial a través de la pandemia, ¿no? De las cosas que uno escuchaba decir, bueno, pero se publicó en tal revista, tiene asidero porque lo vieron o porque el artículo salió publicado en tal revista científica, bueno, esta cuestión de prestigio, ¿no? Que si está en una revista científica podemos confiar en lo que allí se dice. Ustedes me dirán si esto es obviamente así o es parte también de muchos otros procesos que hay detrás de una revista científica. Bueno, pues muchas gracias y gracias nuevamente sobre todo por darme la posibilidad de introducir el tema. Mi experiencia, incluso yo siempre lo digo en mis cursos, en las charlas, mi experiencia es más evaluativa que un tanto editor de revista, aunque también cumplo funciones en algunos casos de editor, de responsable editorial, de revisor, pero básicamente mi formación es de bibliometría y evaluación científica, entonces soy más evaluador. Tengo la parte que no gusta mucho, ¿por qué sí, por qué no? Nada, una revista científica, no tanto para los que estamos acá, sino para el público que nos escuche, es una publicación periódica encargada de dar a conocer el conocimiento científico con una cierta periodicidad y unos ciertos criterios de calidad. Básicamente eso es una recogida de lo que es una revista científica hoy día. Ahora, ¿qué sucede con las revistas científicas? Que son algo muy importante dentro del conocimiento científico. Tienen dos funciones básicas, yo diría. Una gran función que es esa de ser vehículo de la comunicación científica. Las revistas científicas son las encargadas de promover el conocimiento, de dar a conocer el nuevo conocimiento, cumplen básicamente esa función. Y de otra parte son también herramientas, vehículos de evaluación y control de las comunidades científicas. Es decir, yo doy a conocer conocimiento científico en una revista que yo escojo bajo ciertos criterios y lo que yo publique en esa revista va a servir para fortalecer las prácticas de comunicación, fortalecer el conocimiento científico en esa especialidad, pero también me va a servir para evaluarme a mí como investigador, porque a la hora de publicar en ciertas revistas, y de eso podemos hablar un tanto después, tienen ciertos estratos, ciertas estratificaciones en las que pondera más publicar en una u otra revista. Eso lo estaremos comentando. Entonces, básicamente es eso, una publicación periódica que sirve como control de las comunidades científicas, control de las especialidades científicas, y su principal misión es la divulgación del conocimiento científico. Básicamente eso para comenzar. Bien, una muy buena introducción, WeLadies. Voy a darte la palabra para que vos también puedas hacer tu aporte sobre eso y teniendo en cuenta, también introduciendo este agente tan importante que ya atraviesa hace rato nuestras vidas, que es la web, que son las redes sociales, ¿no? Y cómo a través de allí también las revistas científicas han desplegado toda una serie de estrategias para llegar a la comunidad. Gracias, gracias. Justo iba a levantar la mano para comentar un poquito, porque si bien es cierto que desde las instituciones universitarias creamos revistas continuamente, también podemos diferenciar dentro de ese tipo de revistas unas revistas que son mucho más de difusión, o de, vamos a decir, compartir conocimiento general acerca de las distintas carreras y las revistas arbitradas, digamos que es lo que realmente diferencia una revista científica de una revista de divulgación, que es el proceso de revisión por pares. Como decía Orlando, pues obviamente son, las revistas científicas se reconocen actualmente como los mecanismos o las herramientas de difusión del conocimiento más actualizado de la ciencia en esa área del conocimiento, y por eso se espera que los miembros del Comité Editorial de las revistas conozcan realmente sobre su área de conocimiento y su avance, para que pues permitan que esa investigación que se publica dentro de su revista, signifique un aporte, un avance a esa área de conocimiento. Pero además, estos miembros del Comité deben garantizar que esa revisión por pares, que es lo que nosotros conocemos, revisión por pares ciegos, que es la que normalmente se hace en revistas científicas, se lleve dentro de unos márgenes de ética y, vamos a decir, de ética y moral razonable, en función de pues todas las cosas que ahora suceden hablando de ciencia y de publicación. ¿Qué otra cosa podría agregar a la definición? Bueno, anteriormente, si bien sabemos que los libros eran como la forma más cuando no teníamos este mundo internet y todo esto, y digo antes, unos cuantos años atrás, pues realmente cuando íbamos a hacer una investigación nos íbamos a una biblioteca y buscábamos ese libro que se encontraba más actualizado y que estaba en posibilidad de nosotros ubicar para entender algunos conceptos. Sin embargo, esto cambió mucho luego del internet, aunque las revistas existían antes de eso, pero en formato físico. Con el internet nos hemos dado cuenta o se ha popularizado que la ciencia más actualizada está en las revistas científicas. ¿Por qué? Por inmediatez de publicación y por, bueno, la muestra y difusión a través del internet. Tenemos revistas de acceso abierto y acceso cerrado, ya ese es otro tema. Pero realmente, pues, hablar de revistas científicas es hablar de conocimiento actualizado, por tanto, se reconoce en el mundo, pues, la participación de los miembros de revistas científicas como un gran aporte en el desarrollo, pues, de esos procesos. Entonces, bueno, para no quitar más tiempo y que también puedan participar el resto, pues, ya con eso creo que por lo menos amplí. Y ya nos estamos abriendo varios panoramas para seguir trabajando después. Erika, tengo dos minutos, pero me gustaría conocer tus consideraciones al respecto y plantear una pregunta por si, digamos, lo que vamos, hay revistas que son de mayor prestigio, de menor prestigio. Hay aquellas en las que conviene de alguna manera, por decirlo así, publicar o no esto que contaba WeLadies de la publicación de la revisión por pares. Digo, hay un ámbito específico también según cuál sea la intención de esa investigación o de ese conocimiento, ¿no? Claro, por supuesto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y preguntando un poco sobre lo que dijeron los otros compañeros, este sí, hay estilos de revistas en las que, dependiendo de nuestras necesidades, nosotros vamos a publicar. Y tenemos diferentes tipos de plataformas, de indexaciones. Dependiendo también del tipo de investigación que nosotros tengamos y del investigador. Si somos investigadores noveles, se recomienda publicar en revistas como Cielo, este, Latin Dex, que son unas revistas de más fácil acceso. Cuando ya hemos realizado más publicaciones, entonces podemos acceder a otras plataformas como Serenoscopus, PodSign, dependiendo también del tipo de investigación que nosotros tengamos. Porque esas revistas de más alto impacto, este, también tienen, este, una serie de parámetros que no todos los investigadores suelen cumplir. Entonces, eso lo tenemos que revisar muy bien a la hora de escoger la revista en la que vamos a publicar. Y que nuestra área de publicación se adecue a los parámetros de las revistas. Porque muchas veces nosotros estamos enviando artículos a diferentes revistas y, este, somos rechazados por los editores. Porque nuestras temáticas no se ajustan muy bien a lo que las revistas no están, o a lo que las revistas están publicando. Por eso es muy importante, antes de publicar, eso sí lo debo acotar para los investigadores nuevos, es la escogencia de la revista. Y de revisar cuáles son las temáticas que la revista publica, la periodicidad con que la revista publica, y que eso sea justo para evitar así, este, pasar por el tránsito de que no rechazen de una u otra forma el artículo. Claro, totalmente. Esto es muy interesante, ¿no? A veces uno queda como en el camino, un poco frustrado, pero en realidad quizás hay que ir mirando por dónde publicar. Entonces, bueno, han quedado varios temas abiertos. Le doy la palabra a Carlos y a Carolina en el próximo bloque, pero antes te recuerdo que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo donde te encuentres, nos puedes escuchar en vivo a través de ese link. Y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp y allí tenés acceso a todo el programa de hoy y a todos los del ciclo 2023 y ciclos anteriores. Así que hay un abanico extensísimo de temáticas en las cuales te puede interesar para escuchar y seguir conectado a Conversaciones Integradas. En el resto de las redes nos buscas como Integrados RU y allí puedes dejarnos, como siempre, tus mensajes, tus sugerencias, ya que estamos finalizando este 2023. ¿Por qué no? Las temáticas que te gustaría que tratemos en el próximo año. Hoy estamos cerrando este ciclo de más de 30 programas del 2023 con este especial ciencia. Estamos hablando de la edición de revistas científicas con nuestros invitados internacionales. Estuvimos haciendo como una breve introducción acerca de qué son las revistas, qué tipos de revistas podemos encontrar, cuáles son las más indicadas para poder, según el, digamos, también la motivación del investigador o del equipo de investigación para hacer circular sus publicaciones, sus adelantos. Y vamos a estar hablando entonces ahora también de la importancia que tiene el rol de las universidades y de los docentes también para generar estas revistas científicas y de también alentar, ¿no? A cada uno de los que hacemos investigación, el que esas investigaciones no queden dentro de las cuatro paredes de la universidad, sino que puedan tener visibilidad y salgan las famosas transferencias que tanto se piden, ¿no? Carlos, me gustaría abordar con vos este tema y también conocer la perspectiva desde Europa en el caso de las revistas científicas. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho antes mis compañeros y compañeras, la importancia del artículo de la revista científica como es el motor de la investigación. Antiguamente eran manuales, libros, pero ahora la globalización, Internet, lo que hace cinco años estaba vigente, ahora está desfasado. O sea, el artículo es lo que se ha impuesto como mecanismo de transferencia o de comunicación de ese conocimiento científico. Entonces, detrás de esas revistas, muchas veces los revisores, editores forman, hay instituciones universitarias o centros de investigación propiamente dichos, o sea, es el mundo académico quien está detrás de esas revistas y al final pues suelen ser investigadores y profesores universitarios, quienes son los editores, los revisores, quienes son los creadores, los que escriben o realizan esas investigaciones, escriben esos artículos para publicarlos porque lo que se busca originalmente o la idea básica es tú descubres algo o tú tienes cosas nuevas que aportar al mundo, a la ciencia, tú las publicas para que todo el mundo pueda acceder y tener, digamos, conocer o poder aplicar o saber lo que tú estás innovando o estás investigando o inventando, por así decirlo. Claro, Carlos, y en tu caso específicamente que estamos hablando de, bueno, lo que tiene que ver con la educación física, ¿no? Muchas veces lo hemos tratado en algunos programas de conversaciones integradas que muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo el que estudia para ser un profesional de la educación física, un profesor puede estar vinculado con la investigación? Y ahí vemos la cantidad de artículos, de revistas y de conocimiento tan importante que muchas veces estaría necesitando ser sistematizado, ¿no? Ser evidenciado, porque muchas veces nos quedamos en el marco de la experiencia, de la práctica y es importante y cuán importante es eso llevarlo al papel, llevarlo al artículo, como decís, publicarlo y que pueda tener acceso el resto, ¿no? El conocimiento y a su vez pueda generar un conocimiento nuevo sobre eso. Eso es, aquí solemos decir que de la experiencia no nace la ciencia, que la experiencia por sí sola no es ciencia. Hay que, digamos, darle unos formatos o pasar unos filtros, como decía antes, creo que era Orlando, los revisores, o sea, que realmente que eso se pueda publicar o que lo que tú comentas o afirmas tenga una validez, una fiabilidad, cumpla unos requisitos científicos. En el mundo de la actividad física y el deporte muchas veces, pues, vivimos de la propia práctica, de nuestras experiencias, pero claro, de cara a difundirlo eso tiene que pasar por lo que es el tapiz o por lo que es, digamos, el conocimiento científico que cumple unas normas y ahí entran las revistas, ahí entran los requisitos, como decía también la compañera. Pues no es lo mismo que yo quiera publicar un artículo sociología del deporte, psicología del deporte, de entrenamiento de fútbol o didáctica de la educación física en niños de seis años en primaria. Entonces, ahí interviene mucho la metodología, qué revista la llevo, cómo lo enfoco, o sea, es un mundo. O sea, al final la ciencia es, digamos, una forma de conocimiento, la mejor, digamos, está hecha por humanos, también tiene sus defectos, luego seguramente salgan cosas que podríamos comentar de los procesos de revisión, de revistas. Antes, ahora, hace un momento estaba leyendo la noticia aquella del 2008 del surcoreano que publicó en las mejores revistas del mundo diciendo que había clonado embriones humanos y era falso y esos artículos fueron admitidos, o sea, pasó el filtro, o sea, nadie es infalible, pero digamos que ahora mismo todo el mundo hay un cierto consenso de que si yo quiero publicar, quiero investigar y quiero crear conocimiento, salvo que sea meramente divulgativo o de difusión, tiene que pasar por esos filtros, parámetros y esos procesos que marcan las propias revistas. Un poco en consenso con la comunidad científica. Sí, totalmente. Bueno, ya lo vamos a comprometer, Orlando, entonces, en esta explicación un poco de las evaluaciones y demás. Pero antes, Carolina, quería conocer entonces tu experiencia desde lo que son las artes, ¿no? Las artes visuales, las publicaciones, la educación, en torno a esto de las revistas científicas. Bueno, gracias. Comparto lo que se ha señalado en general. Es lo que todos aquellos que investigamos y estamos en la universidad, estamos de alguna manera mandatados a generar estos conocimientos, hacer investigaciones, está dentro de las funciones que uno como académico o académica tiene que cumplir. Y yo quisiera, digamos, aparte de aportar, porque creo que ya en general se ha dicho bastante respecto de lo que son, ¿no es cierto?, las revistas. Sí, para, digamos, para que sea un poco más didáctico, tal vez, señalar que efectivamente lo que primero uno tendría que hacer y que uno, al menos yo, pasé por la inexperiencia, es como que uno busca una revista o te dicen ponlo en tal revista o mándalo tal revista o te dicen tal es importante, etcétera, pero no siempre esa revista es la más apropiada de acuerdo al artículo que uno ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces te la rechazan, te la devuelven y eso es muy frustrante. Entonces, creo que un dato para mí importante de dar es que cuando uno empieza, y en general, aunque uno ya lleve más años, lo más importante es buscar aquella revista que efectivamente tú sientas que te va a acoger tu artículo, porque en mi caso, que yo trabajo mucho el tema de las artes en educación infantil, por ejemplo, en educación primaria, voy a contar, digamos, una anécdota de haber escribido un artículo de creatividad hace ya un par de años, y como en tres revistas nos dijeron que no les interesaba el arte en primaria, ¿no? Entonces, hubo ahí que buscar, o sea, de entrada, ni siquiera, o sea, es como no, y era de didáctica, y era muy extraño, bueno. Entonces, a veces uno cree que ciertas revistas, por ser educativas, te van a aceptar ciertos temas. Entonces, también ahí depende mucho de los temas que uno aborde, y cuál sería esa revista que uno podría considerar más pertinente para divulgar los resultados de tu investigación. También decir, a lo mejor en complemento, que ya se ha nombrado, que existen distintos tipos de revistas, y que tienen distintos alcances, ¿no? Distinto impacto, se le denomina. Y ahí, también, primero de elegir la revista, también uno a veces le encantaría, digamos, publicar en una voz. Y así, claro, el salto a veces uno pretende hacerlo ya desde nada arriba, y es algo progresivo, ¿no? Es una escalerita que uno va subiendo paso por paso. Exacto. Entonces, a veces uno dice, ya, voy a mandar a una ICI, y no, tu investigación, tienes que cumplir, aparte de que cada revista tiene sus directrices para los autores, también es importante fijarse los tipos de alcance, el tipo de investigación. Hay investigaciones, hay revistas que les interesa más datos, digamos, una cantidad de datos que sean más representativos, más que un estudio de caso, y por lo tanto, vas a tener más posibilidades en términos metodológicos de una u otra, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante a la hora de elegir la revista, ¿no? Si es, a ver, nosotros hablamos, bueno, en general de acceso abierto, hay unas que son ERI Plus, por ejemplo, y dice, bueno, pero eso no es una indexación, es una base de datos que te permite, ¿no es cierto?, que mucha gente te pueda leer. Excepciones son, no sé, Latin, Dex, Cielo, dependiendo del país, hay chilena, brasilera, mexicana, etc. Scopus, que es como la, y WOS, por cierto, que es como la que uno aspira. ¿Y por qué aspira? Porque de alguna forma te da un cierto prestigio, y tiene ciertos niveles que se llaman U1, U2, bueno, me imagino que después empezaremos un poco a abordar ese tema. Sí, vamos a ir abordándolo porque les cuento que el tiempo pasa volando, pero, Orlando, vamos a aprovechar ahí en tu trabajo, como decías al comienzo, más de la parte evaluadora, y ya que se ha tocado esto de también el ser evaluado cuando uno recibe un artículo, bueno, como decían varios de las colegas, ¿no?, hay muchas cosas a tener en cuenta, lo que es propio de cada revista y también ciertos parámetros, ciertas cuestiones de calidad y de cuestiones muy específicas que también tienen que ver esto, por ejemplo, con la pertinencia del artículo que recibo, si puede estar publicado allí o no, o si sería recomendable pasar a otro lado. Bueno, ¿cómo es cuando les llega este artículo, esta famosa evaluación que todos esperamos? ¿Cómo fue la evaluación? ¿Cuáles son los comentarios que recibo? Bueno, imagino que también hay todo un trabajo detrás muy minucioso. Bueno, he estado anotando algunas cuestiones de tiempo para ser preciso y que no se me vayan olvidando y demorarme lo justo. Aquí hay un tema que se fue quedando y yo lo voy a tocar brevemente, es un tema de que las revistas son marca de la universidad. Las revistas también aportan a la marca universidad y todo el tema de calidad de las revistas, el funcionamiento de las revistas, la indexación, la visibilidad, los indicadores bibliométricos, todo este conjunto de variables que forman una revista aportan a la marca de universidad. Si las universidades tienen revistas muy visibles, eso tiene una repercusión en la marca. Pero de otra parte, como dije al inicio, sirven a las disciplinas científicas. Son vehículos de comunicación científica donde se genera conocimiento y ese conocimiento aporta a las disciplinas. Entonces ahí hay una dualidad importante que no debemos olvidar. Ahí llegamos entonces al tema de indexación y básicamente muy relacionado con el concepto calidad. ¿Qué es una revista de calidad? ¿Qué es una revista de impacto? Que es un concepto que escuchamos por ahí y muchas veces terminamos un proyecto o vamos a publicar un artículo por nuestra propia labor de investigador y nos dicen un artículo de impacto o cuántos artículos de impacto o el tema de los cuartiles que podemos mencionarlo un poco también. Ese tema de calidad es bastante debatible. ¿Qué es calidad? Y yo lo podría resumir un tanto en dos grupos. Los criterios o el cumplimiento de procesos editoriales que le aporta calidad a una revista, las salidas a tiempo, la internacionalidad de las contribuciones, la internacionalidad de los miembros del comité. Y de otra parte hay una función bibliométrica que aportan los indicadores, que también aporta a la calidad. Entonces aquí hay dos temas importantes de calidad de una revista científica que también están muy relacionados con los criterios que nosotros buscamos para publicar un artículo. ¿Qué criterios buscamos o qué criterios exigimos para seleccionar una revista para publicar un artículo? Criterios de gestión, criterios editoriales o criterios de índole bibliométrica que al final, y aunque también es muy debatible, son los que más pesan en todo el tema de valoración de las carreras científicas. Porque ahí está el debate que ya está cambiando. En España, en estos días, ANECA ha hecho también, Carlos podrá hablar de eso, un repensar de la evaluación científica, de los criterios y los modelos de evaluación, porque por lo general se tiene en cuenta el universo donde publicamos, es decir, la revista y no la calidad o el aporte de la contribución que publicamos. Y ahí hay un gran debate que eso da para 10 programas acá. Bueno, ya tenemos uno para el próximo, para el 2024, nos comprometemos con esto de la calidad, pero sí. Y para cerrar un poco, yo en mis cursos de selección de revistas para publicar, hago dos preguntas. ¿Qué miran los autores de una revista? ¿Y qué miran las revistas del artículo que envía un autor? Esa doble mirada. Yo comienzo a buscar una revista y ¿qué busco en la revista? Cuando la revista recibe un artículo, ¿qué mira de ese artículo? Y hay dos bloques también. Un primer bloque, a la hora de mirar una revista, que son los indicadores bibliométricos, que son los que más pesan. Está en WOS, está en Scopus, en qué cuartier está, qué cantidad de citas tiene. Eso me aporta a mi currículo y me sirve a mi currículo. Pues hay otro bloque que yo pido que se miren muchas veces, que es la gestión, la calidad editorial y de gestión de la revista. Los tiempos de respuesta, la rigurosidad del proceso de revisión por pares. Si se ajusta, el alcance de la revista se ajusta, o el artículo se ajusta, ajusta al alcance de la revista. Los cobros a PC, porque de pronto la revista está en cuartier uno, pero me cobra dos mil dólares si yo no tengo dinero para pagar eso. Entonces, hay toda una cantidad de criterios del funcionamiento de una revista que también impactan en lo que es la calidad y en la decisión sobre una revista. Quería mostrar esos temas porque me parecen importantes y muy rapidito. Perfecto, Orlando, muchísimas gracias. Nos queda un bloque por delante, así que ya les voy a ir dando la palabra a cada uno para que pueda también ir dejando lo que quiera decir del programa de hoy. Les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1. Hoy hablando del especial ciencia, en la edición de revistas científicas. Y yo, como siempre te digo, te voy a invitar hoy más que nunca a que visites la página de la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, que es Riumso, con H, entre la I y la U, esta revista de investigación de nuestro departamento, que es una publicación de acceso abierto que ya lleva más de 11 años, que está indexada en bases de datos nacionales e internacionales y que la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente. Así que invitamos a todos a conocerla en www.riumso, con H, entre la I y la U, punto unlan.edu.ar. Estamos hoy hablando de este especial de revistas científicas con nuestros invitados, Erika, te doy la palabra para que hiciste en uno de tus artículos como una revisión un poco de lo que es publicar en América Latina, especialmente en Perú. Bueno, a ver qué nos puedes arrojar como datos generales de esto de la publicación de las revistas científicas en Latinoamérica. Bueno, mis artículos parten, voy a hacer un poco anecdótica, de la necesidad de conocer cómo era el mundo de las publicaciones en Perú. Porque yo, veniendo de Venezuela, quería introducirme dentro de este mundo. Y conocer por qué en Perú existía algo así como un boom por publicar. Entonces, estuvo estudiando la historia, revisando, investigando sobre cómo había sido el proceso educativo en Perú. Y que se estaba mencionando una nueva normativa en la que se le pedía al docente que tenía que publicar para poder acceder a cierto estatus dentro de las universidades. Entonces, mis artículos parten de ese punto, de conocer esta temática en Perú y después, donde estaban publicando ellos, como lo decía el doctor Orlando, siempre aspiraban a publicar a las revistas Scopus, a las revistas Voz. y investigué sobre universidades porque las publican. Hice una comparación entre dos universidades y cuál era la diferencia entre las publicaciones de una y las publicaciones de otra. y llegué a la conclusión de que cierta universidad tenía un poco de más incentivos por parte de la institución para que estos profesores, a partir de, no tanto de la normativa, de tener un estatus dentro de la institución, sino que se publicaba por otras razones las investigaciones de estos profesores. Tenían otro tipo de formación, ya estaban acostumbrados a investigar, ya no era en publicar solamente para cumplir con un parámetro, sino porque yo me formo como investigador, como profesor, como docente investigador y quiero dar a conocer, difundir mis conocimientos. Entonces, de eso partieron muchos de mis artículos, de conocer eso, por qué se publicaba, cómo era la historia de las publicaciones en Perú, por qué se estaba pidiendo a que se publicase, porque cada docente, de acuerdo al número de publicaciones, ellos van a ser, yo soy clasificada dentro de estas investigaciones, estoy dentro del grupo María Rotorosky, uno de los, Carlos Monge, disculpen, uno de los más altos, porque ellos van a utilizar una serie de mediciones de baremos para poderte clasificar como investigador. entonces, por allí, de allí parten, algunos de mis artículos también publiqué en historia sobre una reconstrucción histórica que hice en mi país, Venezuela, y lo que quería acotar, para que me llame mucho la atención, saliendo del tema de mis publicaciones, como revisor, es el tema de la ética, porque me preocupa por lo que he estado revisando últimamente de la citación, de cuando escriben un artículo científico, ahí me encontré con autores que se están autocitando, pero están tomando fragmentos de artículos de ellos, los colocan en el artículo nuevo, y entonces, es como que revisar un poco, me preocupa, es el tema de la ética, cuando vamos a publicar, tuve la experiencia de estar con personas que me pidieron que de una u otra manera los ayudara a publicar, tutorial, y que tienen la idea de enviar el mismo artículo a varias revistas para ver cuál es la revista que le va a publicar primero el artículo, porque tienen la necesidad de publicar, entonces, es muy importante para mí revisar la ética que se está teniendo a la hora de publicar, y por qué estamos publicando, estamos publicando porque queremos difundir nuestro conocimiento o porque queremos alcanzar un estatus dentro de una institución. Bien, interesante, esto último que aportás, Erika, y que incluso todo el tema que también podríamos tocarlo en otro programa más adelante tiene que ver con los avances de la tecnología, la inteligencia artificial, cómo no, el famoso chat GPT y cuestiones de citaciones y demás, se involucran y meten ahí la cuchara un poco en muchos procesos a los cuales hay que atender y poner el ojo más de cerca. WeLady, ¿cuán difícil para los que nos están escuchando, docentes, como decían hace un ratito, noveles que quieren empezar a publicar, ¿cuán difícil es publicar? ¿Es una tarea realmente en que uno se embarca y que es imposible o esto? ¿Hay que ir encuadrando entonces como para poder ir subiendo esta escalera escalón por escalón y saber hacerlo más que una dificultad? Fíjate Florencia que yo siempre en mis cursos o webinars sobre publicaciones les digo a los participantes que el problema con la investigación es que no es una carrera que nace o surge de la noche a la mañana. El tema de investigación es un tema que se tiene que ir cosechando, comentando, es decir, si yo quiero ser investigador yo debo comenzar por aprender elementos metodológicos, comenzar a estar en un proyecto de investigación si es un proyecto internacional pues obviamente mucho mejor me va a dar mucho mayor proyección y además seguir aprendiendo mis colegas porque hay un punto esencial y es que y yo también se los digo cuando les hablo de revistas científicas si un investigador no acepta correcciones o no acepta decisiones negativas de sus documentos no está preparado para estar en el mundo académico porque es lo que nos hace aprender es decir esos arbitrajes por pares me han pasado en diversas ocasiones que algunos autores dicen ¿sabes qué? no voy a corregir nada porque yo creo que el documento está perfecto y yo le digo pues estás en la carrera equivocada ¿por qué? porque si yo someto un documento a una revista científica es porque quiero que me den alguna sugerencia o quiero tener una visión desde un experto de qué es lo que yo estoy publicando y no han sido pocas las veces que a mí personalmente porque no hablo por los demás me han negado un artículo científico y eso más bien ha fortalecido me ha ayudado a seguir aprendiendo en el proceso entonces punto central yo debo ser capaz de aceptar correcciones y sugerencias para poder mejorar ese documento obviamente yo puedo justificar alguna corrección que yo no considero necesaria pero no puedo decirle a una revista científica ¿sabes qué? no estoy de acuerdo con todas las correcciones porque para eso eso es el proceso de revisión y retomo el tema que también lo había dicho Erika de la carrera de investigación yo no puedo pretender hoy comencé a trabajar en investigación y que hoy me acepten un artículo en una revista de Cuartil 1 porque yo siempre les digo así como ustedes quieren las mejores revistas las mejores revistas quieren a los mejores autores o sea las revistas también seleccionan los documentos en función de el impacto que tiene el autor y por tanto se hace una revisión también de los autores quién es esta persona ha publicado en el área existe en el mundo académico entonces claro mucha gente me dice pero yo conozco a un colega que nunca había publicado y publicó en Cu1 bueno no vamos a apostar a la suerte ¿no? vamos a hacer una carrera de investigación partamos publicando en revistas que están en índices regionales o en bases de datos regionales y que poco a poco me vayan haciendo un nombre un reconocimiento para yo poder optar a las otras que como tú decías por ejemplo hay revistas que tú decías bueno hay revistas de ciencia principal y esto es una discusión que dará para tres programas más porque es una discusión actual sobre si el factor de impacto realmente mide la calidad de las revistas porque siguen discutiendo los investigadores que el factor de impacto evalúa en la revista y no documento por documento lo cual es cierto es decir el factor de impacto dice que tan citada es esa revista en un rango de tiempo pero eso no significa que el documento que tú tienes en esa revista sea el mejor a lo mejor el tuyo no tiene ninguna cita entonces esa es la que es actual aunque como yo siempre digo no hay otra forma actual de evaluar la revista aunque se está trabajando en verlo se están viendo métricas alternativas de citación uso etc pero sigue siendo esa la forma principal de esto hay muchos detractores tenemos la declaración DORA donde dicen que ya dejemos de tomar en cuenta el factor de impacto que midamos pues la calidad de cada documento pero como yo siempre digo esto está en proceso necesitaríamos un ejército de investigadores acreditados reconocidos etc etc para que podamos decir qué documento es bueno y qué no entonces eso y también hago referencia que también a inicios de este año cuando comenzó a aplicarse la nueva normativa del CONCITEM pero también trabajé con un con un estudiante y publicamos una revista ese cielo sobre las revistas científicas relegadas ¿por qué? porque digamos los sistemas de ciencia y tecnología de los países muchas veces ponen la vista mucho más alto de lo que realmente ellos poseen entonces Perú cambió la normativa de investigación la clasificación de investigadores pero ¿qué resultó eso? resultó en que sus propias revistas internas comenzaron a ser relegadas ¿por qué? porque no tenían el suficiente factor de impacto que ellos estaban solicitando como para clasificarse ¿no? está bien nosotros debemos pedir que nuestros investigadores publiquen fuera pero también debe haber una política de impulso de las revistas porque como yo siempre digo yo sigo defendiendo la ciencia latinoamericana muchas veces creemos que la ciencia de afuera es la mejor y que las revistas de afuera son mejores que las nuestras y tenemos muchas buenas revistas tenemos equipos editoriales capacitados y podemos darle un impulso a las revistas científicas si dejamos ya de pensar que lo de fuera es lo mejor tenemos investigadores muy buenos en latinoamérica que están negados a publicar en revistas latinoamericanas porque prefieren publicar en revistas europeas y norteamericanas por ejemplo entonces ese punto también es bien importante concuerdo con Orlando con los temas de criterio de selección de la revista y también ha puesto a seguir capacitando vamos a decir dando conocimiento a esos profesores que también no malentiendan algunas cosas con respecto a vamos a decir unas reglas generales o criterios específicos de publicar porque por ejemplo el software antiplagio muchas veces es mal usado y no se usan los filtros tenemos que saber que eso es un software que requiere una opinión humana o que por ejemplo se condena a un autor que hace autocita cuando la autocita es necesaria porque yo vengo de trabajar en una línea de investigación entonces es como ir viendo estudiando y trabajando todos esos términos y como te digo daría para tres programas más entre eso y la ética pero es mucho de que hablar gracias WeLady aprovecho entonces con esto que has hecho tú como para empezar la ronda de conclusiones después si quieres agregar algo al final te vuelvo a dar la palabra Carolina voy contigo entonces en estos minutos finales para cada uno bueno muchas gracias bueno hay varias cosas que se tocaron acá que son también efectivamente para analizar en varias sesiones pero yo quisiera tomar de lo que se ha dicho algunas cuestiones que me parecen importantes una es que son como decía nuestro colega son las universidades las que establecen también los criterios y los parámetros respecto de dónde y qué publicar eso eso al menos creo que acá y me imagino que en las distintas universidades en la mía por lo menos si se si está presente no es que te obliguen pero por ejemplo si yo quiero apostular a proyectos con financiamiento externo que aquí se llama ANID ¿no es cierto? la agencia nacional de investigación a mí me piden porque tengo para ganarme digamos un porcentaje que tener un cierto puntaje en artículos voz porque ahí parto compitiendo entonces hay hay instituciones que también les interesa y eso hay que decirlo que tú publiques más en ese tipo de revista y te lo valoran mucho más a la hora también de las jerarquizaciones también ahí hay un puntaje que está presente o sea yo creo que esos son los aspectos internos que cada uno en sus instituciones verá pero que ahí eso también es un factor que influye ¿no es cierto? donde uno publica en esto que también señalaba nuestra colega de Perú perdona no retuve tu nombre respecto de donde publico ¿no? a veces uno quiere publicar a un cierto lado o quiere publicar en cierta revista pero no te da el puntaje que tú necesitas eso también es como la parte un poco de la crueldad académica ¿no? en que lo digo así porque a veces uno quiere publicar porque simplemente le interesa que la lean no es de un impacto tremendo pero es una revista que es muy leída por ejemplo entonces ahí uno tiene que digamos ponderar ¿no? hasta dónde quiere llegar esto de bueno necesito ciertos puntajes etcétera lo ve pero que está presente lo lo segundo es en esto de las revistas otro elemento digamos de polémica que que al menos por acá digamos en mi universidad se ha planteado es la publicación en revistas que se pagan incluso ¿no es cierto? en algunas en algunas facultades o en algunos espacios no es bien visto que tú pagues por un artículo aun cuando igual tiene una selección de pares ciego es la revista es digamos considerada importante pero también están esos resquemores respecto de bueno tú pagas y te publican y también depende de la revista en la cual tú elijas también esas son polémicas a las cuales uno se ve enfrentado ¿no es cierto? en que te dicen bueno te vamos a ponderar menos si tú publicas o no vale tanto ¿no? son cuestiones que van apareciendo en la academia no es que yo estoy de acuerdo o no sino que las pongo sobre la mesa porque me parece que es interesante y que podrían ir aportando más elementos a la discusión en relación a esto de esta carrera ¿no? de publicar y publicar como revisora me ha tocado varias de distintos lugares y distintos países que me han solicitado yo creo que es una tarea súper digamos importante necesaria y de una gran responsabilidad a mí cada vez que me llega un artículo de un colega chileno o de otro país me han llegado de revistas españolas mexicanas colombianas me siento digamos a leer más de una vez y de ponderar y de ser lo más objetiva posible también es un tema ¿no? y como para ir cerrando yo creo que bueno uno aprende a investigar investigando uno aprende a escribir escribiendo y uno aprende a evaluar evaluando es decir creo que la práctica en lo personal a mí me ha servido mucho el hecho de escribir y lo que también señalaba nuestra colega respecto de bueno cuando te evalúan y te llegan las observaciones uno dice oh que que fome que lata ¿no? pero efectivamente ayuda muchísimo uno después va afinando la pluma totalmente sí y vas te vas dando cuenta también los artículos tienen una estructura que es más o menos similar en todos por lo tanto yo creo que eso es importante entonces si tú me preguntas ¿qué sugiero yo? escriban escriban envíen y aceptar digamos el error porque uno no es perfecto ¿no? o perfecta y por lo tanto eso también ayuda muchísimo a crecer como investigador porque totalmente te permite ir corrigiendo desde la redacción hasta cómo planteas las preguntas etcétera entonces eso como para para aportar gracias Carolina un placer Carlos voy con tus conclusiones apelando a la síntesis de cada uno que nos queda poco tiempo vale voy a intentar ser breve yo creo que aquí todos los presentes han sacado temas bastante interesantes yo por igual ir concretando o no repetir se ha hablado de las revistas de pago ahora la compañera hablaba también de la presión de la presión por publicar la gente que trabaja en las universidades o que nos dedicamos a la docencia a la investigación al final tienes esa presión porque tú necesitas publicar te dan digamos más puntos por publicar en revistas buenas y esas revistas buenas lógicamente te van a exigir que tu investigación sea mejor o que tu artículo pase unos filtros más exigentes que si publicarías en revistas menos menos prestigiosas o sea es la pescadilla que se muerde la cola como decía antes que comenzó yo creo que Orlando su intervención claro ha cambiado o sea son las reglas del juego Orlando hablaba de que por ejemplo la ANECA la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación Española pues está digamos con reformas ¿por qué? pues porque aparte de exigirte publicar aparte de exigirte docencia aparte de exigirte ahora también otros méritos pues eso lleva mucho tiempo tardan tú puedes tardar semanas o meses en preparar el currículum ellos te pueden tardar hasta seis meses en mi caso para contestar todo eso al final es mucha carga y mucho estrés laboral y personal para el investigador que tiene que dedicarse a la burocracia tiene que dar labores de gestión tiene que enseñar tiene que tal y luego al final el día tiene 24 horas vivimos con una presión y yo creo que la cosa va un poco en aumento en un curso que hice aquí en la Universidad de Cantabria yo como alumno donde nos explicaban yo estaba haciendo el doctorado entonces y pues el profesor pues nos explicaba un poco todo esto de los índices de impacto los criterios de acreditación y demás un compañero de económicas comentó que claro que si estos mismos criterios se hubieran puesto a filósofos académicos o científicos de prestigio de décadas o siglos anteriores no se hubieran acreditado puso el ejemplo de Karl Marx una persona que independientemente de la ideología digamos su obra digamos ha sido de gran influencia y podríamos hablar de filósofos helenos pensadores liberales esa gente como mucho publicaba unos libros ¿por qué? por lo que lo hemos dicho anteriormente el libro hasta era pues eso la forma de transmitir el conocimiento esa gente no dedicaba a hacer no había revistas científicas pero hacían un libro hacían dos libros hacían tres libros pero esos libros eran vamos tesoros de la humanidad y siguen vigentes siglos después claro ahora ha cambiado la gente de la ilustración intentó condensar todo el conocimiento humano en enciclopedia ahora no podríamos condensar todo el conocimiento humano en unos libros necesitaríamos gigas 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 toneladas de gigas y cada vez el conocimiento es mayor más diverso más específico entonces claro por eso la necesidad de revistas específicas de ir cada vez más al detalle de seguir avanzando y de que esas revistas o esos investigadores esos revisores pasemos demos unos pasos o tengamos que unas reglas de juego para intentar jugar todos en las mismas condiciones y evitar como decía la compañera pequeños fraudes en mayor o menor medida como las autocitas o que haya revistas muy buenas pero luego tu artículo lo metes allí en base de aquí por ejemplo sucede contactos personales o alguna ayuda y tu artículo igual no es tan bueno como el resto de la revista pero lo que importa es el peso de la revista no el peso de tu artículo entonces hay muchas cosas que mejorar que perfeccionar pero ahora mismo yo creo que todos los que estemos aquí mucha gente que escuche o la gente que interactúe con este audio es porque tiene interés hacia donde vamos o de donde venimos ¿vale? y yo por recapitular bueno un poco es eso la presión que tenemos por publicar las reglas de juego y un poco como todo eso va cambiando continuamente ¿por qué? pues porque la propia ciencia o el propio mundo en que vivimos está continuamente en progresión o en cambio gracias Carlos un placer Erika no sé si querías agregar algo si te había quedado algo pendiente de antes no solo quería acotar que a las personas que están un consejo que están incursionando en el mundo de las publicaciones tener mucha paciencia por lo que ya han comentado todos los panelistas sobre de que publicar un artículo científico es un proceso muy enriquecedor que lleva mucho tiempo mucha paciencia y que nos lleva a eso a la autorrevisión como ya habían dicho anteriormente de saber aceptar lo que los revisores nosotros estamos solicitando y ser muy humildes ser muy humildes a la hora de aceptar gracias Erika y Orlando cierro contigo brevemente bueno dos cosas muy brevemente voy a tratar en un minuto los modelos de evaluación están dentro de todo este universo que estamos hablando dentro de todo este tema que estamos hablando impactan en todo el trabajo de las revistas yo creo también que las universidades deben no solo evaluar y van a seguir evaluando de una u otra forma con unos u otros criterios pero van a seguir evaluando porque hay que evaluar con unos criterios u otros pero también tener en cuenta el apoyo a los investigadores en el enfrentarse a la publicación científica en la edición de revistas científicas quienes lo han hecho y quienes lo hacen saben que es un trabajo muy complicado y a veces poco reconocido socialmente intelectualmente con los puntos con las evaluaciones no tiene el reconocimiento que a veces se necesita y un mensaje para la revista científica yo soy muy no sé si crítico pero abordo este tema de las revistas científicas latinoamericanas regionales desde una perspectiva de calidad más allá del factor de impacto y de los indicadores bibliométricos y más allá de Web of Science y Scopus debemos tener revistas de calidad revistas no sólo que compitan en el mercado internacional o en las plataformas o en la ciencia de corriente principal como querramos llamarle que creo que para allá vamos y hay que ir pero hay que tener en cuenta también las prácticas disciplinares la revista hay áreas en que el conocimiento es local y no tanto internacional hay que tener en cuenta todas esas cosas pero hay que comenzar a buscar revistas de calidad y a tener revistas institucionales de calidad en los contenidos y eso de los contenidos la cita llegará pero hay que publicar contenidos que den respuestas hay que buscar respuestas a debates disciplinares eso las revistas que se insertan en eso van teniendo niveles de calidad rigurosidad en los procesos de revisión por pares en la internacionalidad en el mercadeo de las revistas hay que mover las revistas también en redes es decir no quedarnos en lo local y en que estamos en cielo y que no podemos llegar a Scopus no vamos a compararnos con las grandes revistas y vamos a tratar de ir insultándonos de a poco al menos en las disciplinas y que nos recuerden como las revistas disciplinares la revista de psicología la revista de educación y que seamos marca institucional pero marca disciplinar también eso es un poco para cerrar gracias Orlando un placer muchísimas gracias a todos se ha aprendido muchísimo en el programa de hoy espero que ustedes se hayan sentido cómodos también y nuestra audiencia seguramente y ya tomé nota para todos los otros programas que tenemos para hacer con estas temáticas Orlando Gregorio Chaviano muchísimas gracias desde Colombia We Ladies Artigas Morales desde Venezuela Carolina Aroca Tolosa desde Chile Erika Raquel Acosta Roa desde Perú y Carlos Cobo Corrales desde España antes de despedirlos agradecerles a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad a estos 12 años de integrados y conversaciones integradas felices de seguir tendiendo puentes a lo largo de este año pudimos compartir espacio con más de 100 invitados internacionales profesionales investigadores docentes universitarios de grado y posgrado de 16 países alrededor del mundo entre ellos Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador España Italia México Nicaragua Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela y también desde distintos puntos de nuestro querido país Argentina a quienes les agradecemos profundamente por darnos este tiempo y formar parte de este producto que es Conversaciones Integradas e Integrados hasta nuestro encuentro del próximo año si Dios quiere queda disponible todo el material en nuestro canal de YouTube con una lista de más de 30 programas para este 2023 pero además todos los ciclos anteriores en los cuales profundizamos sobre temas emergentes y actuales de las relaciones laborales las relaciones públicas el trabajo social comunicación social y educación física muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y público que nos acompaña domingo a domingo y en nuestro canal de YouTube es un inmenso parcer compartir con ustedes esto y un agradecimiento muy especial al rector de nuestra casa profesor Daniel Eduardo Martínez a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de la universidad a sus autoridades a los coordinadores de las cinco carreras y a toda la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible que estemos hace 12 años a través de la radio de la universidad mi nombre es Florencia Romano gracias a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez Dayana García Agustina Godoy Maximiliano Brandoli Luciano Galperín nos veremos si Dios quiere el próximo año 2024 felices fiestas feliz vida para todos chau muchas gracias me alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin y mientras